Angelito, Angelito Mami dale eso a Clinton Mami dale eso a Clinton Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Vamos! 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 ¡Dale, sacro, dale! Calito, no haces nada, bajate. No haces nada, bajate. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, la caminando. ¡Eso es, Larago! ¡No, Larago, Larago! ¡Vamos! ¡Azá! ¡Move, Musica! ¡Move, Musica! ¡Your hips! Lara, go, go! ¡Larago, mira, Larago! ¡Larago, mira! ¡Jago, Jago, mira! ¡Jago, Jago, así, así! ¡La viva, la viva, la viva! Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ah que chido hombre aquí A verle Jacob Mira Jacob Mira la nena Mira la nena Mira, mira, mira Vele de mas lejitos para que los coja De este rato Mira, mira Se fue, se fue Se fue Mira, mira Mira, mira Ja 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!